Hola amores, bienvenidas un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo, muchísimas gracias por todos los likes, muchísimas gracias por todos los comentarios que estáis haciendo crecer un montón en el canal, me estáis ayudando mucho, no os olvidéis de dejar los likes, no os olvidéis de dejar los comentarios y por favor, os lo suplico, vigilad que seguís suscritos, que Youtube de repente hace taca ta tijeretazo por lo menos una vez cada dos meses y hay gente que se desuscribe y luego vuelve a aparecer en plan, es que no me ha salido el anuncio, estaba suscrito, no estaba suscrito, digo, es que Youtube es un poco perris. Bueno, y hoy os traigo esta noche un directo de los esperados, un directo de los maravillosos, porque ya sabéis que esta semana he querido dedicarla un poco a tope al tema economía, laboral, mejoras laborales, mejoras económicas y de estatus, por eso este viernes 12 de la noche, hora española, abre caminos laboral y económico, chicas. Los abre caminos de velas dobles, laboral y económico es para tener un chupinazo, para tener mucha potencia, para tener una fuerza importantísima, ¿vale? Para que mejore la economía, mejore lo laboral, mejore el tema dineritos, dineritos frescos, para eso y para muchas cosas más, abre caminos económico y laboral, amores. Como siempre digo, plazas super limitadas, super chat amarillo para el abre caminos, ¿vale? Os recuerdo que son 10, os recuerdo que estamos a las 12 de la noche de la española, que podéis reservarlo, pero que antes para poder reservarlo, el Paypal os lo dejo por aquí. Y nada más que deciros que os espero esta noche, que espero que vengáis tan cargados de energía como yo, que espero que vengáis con tanto ansia y con tanta fuerza como venís siempre, que os adoro. Os recuerdo que yo también voy a participar, ya sabéis que yo en todos los rituales que puedo, en todos participo, así que sin ningún problema. Os mando un besito enorme, enorme, enorme y nos vemos esta noche. Hasta esta noche, amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!